Dando un giro en la información, el músico y compositor Vinicio Quesada habla del nuevo repertorio de la Sinfónica Nacional y de los proyectos más emblemáticos para este año como agrupación musical. Veamos. Gracias por acompañarnos en este espacio de espectáculo de su noticiero Guatevisión. Para nosotros es un honor tener al maestro Vinicio Quesada. Maestro, ¿qué se perseguía al realizar este tipo de montaje para el público guatemalteco? Bueno, primero una dignificación a los grupos de marimba orquesta que funcionan en Guatemala, darles realmente su lugar estético dentro de la historia musical de este país. Así es que la orquesta sinfónica decidió a través del Ministerio de Cultura darle un homenaje a una de las figuras más emblemáticas de este tipo de música como lo es Fidel Junts. Ese fue el primer objetivo. El segundo, pues hacer por primera vez una fusión de marimba orquesta con orquesta sinfónica. Háblenme de esta experiencia que creo que ha sido la primera en la historia de la Sinfónica Nacional, hablando de que se fusiona con una marimba orquesta. Sí, en los 70 años de la orquesta sinfónica, su fundación es la primera vez que hay una fusión de marimba orquesta con orquesta sinfónica. Agradecido maestro por estar con nosotros, maestro Vinicio Quesada. A ustedes por seguir con nosotros.